La décima convención internacional de tatuajes y artes mixtas tuvo lugar en nuestra comuna con más de 300 expositores de Chile y el mundo, especialistas en distintas expresiones de la estética urbana. Estoy haciendo un tatuaje neotradicional que es la combinación de un tatuaje tradicional con uno de la nueva escuela. Este tatuaje me representa bastante porque tengo como una afinidad con los animales y como con toda esa relación como humano-animal que hay. Y es un ciervo que tiene un diseño como de hojas y como muy natural como que representa una conexión, como el espíritu de la naturaleza. Yo realizo cursos y clases personalizadas y talleres para personas que quieran aprender. Todo el mundo lo puede hacer, no hay limitaciones, no tienen que tener destreza de ningún tipo. Trabajo casi siempre por lo general en camiones, en camiones, en autos que compiten en certámenes tuning. He llegado a cobrar alrededor de 650 mil pesos por capo de competencia, que esos ganan sí o sí las competencias de tuning o como puedo cobrar a partir de 350 para arriba. A la actividad realizada en los gimnasios Fuerza y González, que fue el alcalde de Maipú, Cristian Víctor, quien luego de recorrer el lugar, señaló su admiración por este arte. Realmente los expositorios son de calidad, hay competidores internacionales que han ganado pruebas internacionales. Los trabajos son realmente espectaculares. Yo me voy a llevar un tatuaje, voy a personalizar mi casco de moto, hace que me voy con un tatuaje aquí de aerografía realmente espectacular. Durante las dos jornadas, los expositores fueron evaluados y premiados por su trabajo, entre los que destacaron la exhibición de piezas de autos y bicicletas, además de clínicas de grafitis y charlas educativas sobre tatuajes y salud pública. ¡Gracias!